en nuestro teléfono en la aplicación de shane abrimos la página y le damos clic donde está ese mensajito luego le damos clic en pedidos aquí buscamos el pedido del cual queremos la factura esperamos que cargue y luego aquí ya cuando salen todos los detalles del pedido buscamos el artículo del cual queremos la factura vamos a buscar la factura de este artículo le damos clic en esos tres punticos luego donde dice el factura y nos va a cargar esta parte le damos ver y nos va a salir como un documento de pdf con nuestra factura y aquí ya está nuestra factura le damos clic donde dice descargar para descargar en el teléfono o bien podemos hacer una captura de pantalla y listo le doy para atrás si quiero la factura de otro artículo hago lo mismo le doy clic donde están los tres puntos luego en ver factura luego en ver los detalles y aquí nos sale nuestra factura le damos clic en descargar si queremos descargar y vamos haciendo lo mismo con cada artículo del cual queremos la factura esta es una nueva actualización de shame para de manera más rápida obtener la factura de un artículo cuando lo requiera nuestro courier en aduanas y bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que te haya gustado si te gustó no olvides darle like suscribirte activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo sígueme en mis redes sociales que te la voy a estar dejando por aquí en la pantallita i i